En unos días son las elecciones legislativas. Periódicas quiere saber qué tienen los candidatos santafesines en la cabeza. Un proyecto que caracterice tu gestión como legisladores. Una reforma fiscal donde paguen más los que más tienen. Y poder revertir esta situación de desigualdad y de concentración de riquezas que hay hoy en la Argentina. Que desde ya estamos empujando la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. También una ley de reparación histórica al norte santafesino. Y bueno, también terminar con las concesiones que hizo el menemismo de todos nuestros palancas claves de la economía. Bueno, poder hacer que se estatizan. Esa es la esencia de soberanía popular. Sí, nosotros más que todo estamos presentando proyectos hoy en la legislatura provincial. Y queremos llevarlo a nivel nacional para fortalecer las pymes. En primer lugar, todas las que tienen que ver con que los políticos dejen de ser una clase y sean un ciudadano más. Por ende, derogar todos los privilegios. Lo primero que voy a hacer es renunciar a los fueros. Porque los que no son delincuentes no necesitan ampararse en los fueros. Del reparto de las horas de trabajo creemos que es una discusión importante. Y después otra discusión que una realidad que uno ve recorriendo la provincia es el problema del acceso a la vivienda. La necesidad de que haya un plan de obras públicas para generar viviendas populares para las familias que tengan un lugar donde vivir. Que se podría hacer tranquilamente cobrando un impuesto a las grandes fortunas que hay en Santa Fe. Ya sea de los grandes empresarios del campo, de la serialera. Y eso además no solamente generaría la posibilidad de que un montón de familias puedan tener un lugar donde vivir. Sino también de que les generaría nuevos puestos de trabajo. O sea, activando planes de obras públicas para la construcción de viviendas populares. Bueno, la verdad que a mí me hubiese encantado poder acompañar la Ley de Educación Sexual Integral. Que salió con media sanción de acá de la Cámara de Diputados de la Provincia. Y yo estuve de acuerdo con casi todos los artículos. Solamente pedí que se incluyeran dos cuestiones. Y que están en la ley nacional. Y que es que se respete el rol fundamental que tiene la familia en la educación de los niños. Y que se respete el ideario de las instituciones educativas. Que cada papá elige si puede a dónde enviar a su hijo. Bueno, no pudimos consensuar eso. Y la verdad que, bueno, yo sentí que no la podía acompañar. Lo mismo me pasó con la Ley de Educación Provincial. Que incluyeron prácticamente de la misma forma dentro de la Ley de Educación Provincial la ESI. Y bueno, yo me escuché que no la iba a acompañar por eso. Educación hay que reformularla. Yo creo que toda la base, y no es porque sea lo mío, es la educación. Un proyecto a largo plazo de 20 años. Donde sueño que haya algo que uno pueda afirmar. Que el gobierno que venga continúe con aquello que fue bueno. Decirles que vamos a defender a Santa Fe. Todos los temas que importan a la provincia. Han sido tomados en un Senado que siempre respondió a una obediencia partidaria. Y no a los intereses de Santa Fe. Que el colectivo sea más caro en Santa Fe que en Buenos Aires. Es porque el presupuesto lo prevé así. Y ningún senador ha puesto el pecho a defenderlo. Que tengamos las retenciones que a nuestro campo le pegan. Es porque no la estamos defendiendo. Que no tengamos planes de vivienda nacionales. Es porque no la estamos defendiendo. Entonces, a tener siempre un pie en la provincia. A volver y a mirar a los ojos a los santafesinos y santafesinas. El proyecto central del Frente de Izquierda del Partido Obrero parte de recuperar salarios y jubilaciones. Nosotras planteamos que el salario tiene que ser equivalente a la canasta familiar. E indexarse mensualmente por inflación. Actualmente el salario, digamos, está en 110 mil pesos. El salario familiar que coloca a la familia pudiendo acceder a lo básico, ¿no? Y la jubilación es en el 82% móvil. Es decir, actualizándose en función del mejor salario de actividad. Nos parece que para recuperar la economía y recuperar la actividad del país, hay que partir de estimular el consumo interno. Es lo que dinamiza a la Argentina. Argentina es un país que funciona a partir del mercado interno y de lo que gastamos las y los trabajadores. Y por lo tanto, para sumar a todo esto que estuvimos charlando, nuestro proyecto de salario de 100 mil pesos y de 82% móvil para toda la jubilación. Hay tres aspectos que son motivantes en estas elecciones y a través de este tipo de cosas por las cuales queremos llegar a la Diputación Nacional. Una de ellas es porque hay que poner freno. Hay cosas que no pueden pasar. Como por ejemplo, lo he señalado con respecto a la designación del Procurador General, etc. No nos podemos permitir que dominen la justicia, porque eso es darle un cheque en blanco directamente al gobierno. La otra motivación es ser legítimos representantes de la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos legisladores que nos han traicionado. Nosotros tenemos un proyecto que es el de garantía alimentaria basado sobre la planta de alimentos nutritivos que hace 16 años construimos y con 10 plantas de alimentos nutritivos le estaríamos dando un golpe mortal al hambre en la Argentina. Bueno, obviamente tenemos proyectos, como lo dije recién, en seguridad, en economía, en educación, con nuestra experiencia en salud. Pero creo que nosotros tenemos que ir a debatir cómo generamos oportunidades para las y los jóvenes. Si nosotros no generamos una oportunidad de vivienda, de trabajo, de futuro para las juventudes, nuestro país no tendrá futuro. Así que mi mayor desafío es generar proyectos en el tema de vivienda, en el primer trabajo, en el desafío del acompañamiento del Estado en el desarrollo integral de las juventudes. Este fue el ping pong de periódicas con los candidatos santafesines.